En cualquier parte del mundo www.trendelasalsa.com Atención salseros, atención amigos salseros Este sábado 30 de julio desde las 10 de la mañana Podrán disfrutar de los mejores videos De la primera presentación de Charlie Aponte como solista en Panamá Evento realizado el pasado 23 de julio En rumba tropical en el centro de convenciones Amador El Tren de la Salsa con el capitán Luis Gooding y Jesús Gooding Estuvieron presentes en este gran evento También les estaremos presentando videos realizados en Puerto Rico Como el de Wendy Rosario, el Gran Combo, el Grupo Nietzsche Elías López, Don Periñón, entre otros Invitan Piedras Gordas a su hogar de playa en la ermita de San Carlos Y promociones y proyectos urbanos Suscríbete en nuestro canal YouTube Cap Gooding Y denle like a nuestra página de Facebook Tren de la Salsa También podrán disfrutar de estos videos en nuestra página web ¡Suscríbete en nuestro canal! ¡Suscríbete en nuestro canal!